Fíjate el grano de los자f mis padres y que ha tentado de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos en la ciudad para la ciudad sólo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. voy a explicar para que vaya pasando conforme anunciemos su nombre y le brindemos un buen aplauso para que este documento sea historia para su hijo, para sus nietos, para sus nietos porque solamente así podemos justificar qué cargo hemos desempeñado. Vamos a anunciar, le vamos a dar a la prueba que damos Juan Maule y Abuela Ruiz que pase en la mesa para entregarle un reconocimiento y vamos a brindarle un fuerte aplauso. Gracias por ver el video.